Bueno y estamos aquí, ¿con quién estamos aquí? A ver, preséntate, levanta la mano Eskizobur está aquí Bien, Eskizobur que es una de las mejores jugadoras de torneos de Rocket League por los siglos de los siglos, amén Vamos a crear un torneo, le llamaremos, es más, si te quieres apuntar, puedes apuntarte, ¿qué nombre lo ponemos? No sé, no sé, torneo guay, torneo... Bueno, lo vamos a poner en inglés, se llama guay torneo, guay de Y de YouTube, IT de YouTube Modo de juego, balón rueda, ¿qué es balón rueda? Sería fútbol, ¿no? Sí Rotación de arena, diferentes arenas, tamaño de equipo, 3x3, ¿qué parece? O 2x2 3, con 3, con 3 Tamaño de emparejamiento, creo que el mínimo es 8, si va a ser así El partido estándar, mejor de 1, dice mejor de 1, mejor de 3, mejor de 1 sería, ¿no? ¿Qué sería eso? Partido estándar, partido de la final, mejor de 1 Desempate, el primer gol Unirse, no sé si estás viendo la misma pantalla Ya que yo Pues no sé, no estoy viendo nada de momento Vale, unirse público, requisito, hay región Europa Y dice requisito, plataforma Xbox One, switch cross platform Y vamos adentro, vamos a ver qué tal se nos da Este va a ser el primer partido, regístrate ahora para unir temas de torneo, no sé qué Partido estándar, vale, este va a ser el primer torneo, no sé si está buscando Regístrese ya Aquí no aparece nada, eh Regístrese ya Tu grupo necesita más jugadores ¿Quieres dejar de recibir? No Vale, vamos a esperar que aparezca alguien, a ver Dice 0 de 0, yo creo que se crea el torneo Y después se van jugando Me da la impresión Así que este lo vamos a dejar aquí en espera Si te quieres apuntar, ya sabes, Y torneo Todo junto, Y torneo Y mientras tanto, vamos a entrar Mientras este se crea, vamos a entrar en otro Vamos a ver si nos deja entrar en otro partido En otro torneo Vale A ver, emparejamiento Ah, no, dice que está a punto de comenzar Pero no hay gente ¿Dónde? Regístrate ya Empieza en 7 minutos O sea, que este empieza en 7 minutos Tú no ves nada, me dices, ¿no? No Yo tengo mi pantalla normal Sin nada Bueno, no hay... No hay equipo ¿Queda el torneo o unirse? Te dice el diseño Buscar el torneo, mis torneos, crear el torneo y unirse a partir privado A un torneo existente No, este dice registrarse ya Ah, intenta meterte en este, a ver A ver Pone nombre y contraseña Y torneo A ver, ¿qué te dice? ¿Cómo cambia? Pero, ¿la contraseña ninguna? No, no tengo contraseña No, ya pude encontrar el torneo ¿No? Ah, porque no hay nadie A ver, mis torneos Tengo aquí un torneo Y déjame ver si dice algo De invitarte o algo Dice detalles y empanejamiento En detalles tengo arenas Mutators Que no sé lo que es O sea, ningún modificador para este torneo Y dice unirse a los próximos torneos Vamos a dejarlo así, vale Ah, mira, espera Un momento No, porque me gustaría ver si podemos unirnos en uno Ah, vale, pues vale, vale No, pero si has visto algo me dices ¿Qué has visto? No, la lista de los torneos Pero claro, hay Ya, más de tres Empieza por Y Y torneo ¿No lo ves, no? No Vale, voy a darle a regresar Es que este torneo está aquí creado Ya Ya está creado Ya dice mis torneos Y estaba ahí Lo que no sé es porque tú no estás No lo entiendo Pero bueno, vamos a buscar Buscar torneos Y vamos a meternos en uno Uno de 4-8, por ejemplo A ver A ver A ver, a ver, a ver Déjame meter uno que ya tenga grupos Que ya tenga equipos Winnie Price Este es de Estados Unidos Dice Winnie Price Y no sé Cómo nos podemos unir Uno contra uno No, este es uno contra uno ¿Cómo veo que se pierde contra tres? Ah, vale, vale, vale A nivel de la pestañita Vale, vale, me equivoqué yo entonces Vamos a meternos en uno entonces Lo que pasa es que nos faltaría una persona Y no sé si eso influye Vamos a meternos un 2x2 ¿Te parece? Voy a inventar Voy a probar Vale Vale Y vamos a meternos en uno que no sea Ni plata, ni platino, ni oro Vamos a intentar que no sea tan alto Bueno, va a ser nuestro primer partido Y a ver, Europa Voy a tratar de ver si lo puedo Entrar por Europa Rango Mira, aquí hay uno Venga, este Que son 7 y 8 ¿Cómo nos unimos a registrarse? Nombre del equipo Los Bichisua Por poner un nombre Bichisua Mira, así en castellano Bichisua Mira, puedo poner un nombre No se me ocurrió nada Y como estoy muy emocionado ¿Te confirmo o no? No, vamos a poner uno mejor Venga, venga Vamos a poner uno bueno ¿Qué os ponemos? No sé, es que no Alec Burr Venga, Alec Burr Alec Burr, vale El torneo está lleno Ay, ahora me queda Vaya por Dios Me queda el 7 de 8 Vamos a refrescar otra vez Espera Utilizar la lista A ver si vemos el 8, 7 y 8 El mismo El mismo Error, el torneo está lleno Bueno, uno con menos Pues, debe ser que uno se está registrando Vamos a este Eh, registrarse Alec Burr Entrando Bueno, este es nuestro primer torneo El primer dos Ah, el minero Ya te aparece, ¿no? Sí Vale, pues estamos En el primer partido Eh Y no sé cuándo nos toca jugar Ah No tenemos determinado todavía Nuestro oponente Me imagino que Ah, empieza en dos minutos Dice arriba a la derecha Si es que ahora lo veo con la camarita Perdón ¿Ah? Claro que con la camarita no lo veo Ok, lo tienes arriba tapándolo Claro, claro Cierto, cierto, cierto Vale, pues Dice un minuto Yo te voy dirigiendo Un minuto por el cinco segundos Eh Vale Es nuestra primera vez que vamos a jugar Es cross-platform Contra PS4 Este partido Y bueno Ya hemos creado un torneo Vamos a ver los emparejamientos Todavía no se han generado Eh Hemos creado un torneo Y si te quieres apuntar Recuérdate Y torneo No tiene password Metelos allí Y bueno Vamos a ver hasta donde llegamos Es tres contra tres Eso sí Y somos dos No sé si Si de repente Convencemos a un chico Que está aprendiendo a jugar Que se llama Kevin Y bueno A ver si nos Si le enseñamos No, no Yo le diría De enseñarle un poco a jugar Porque está todavía Reliente Claro Ahora dice que somos ocho equipos Estamos todos los equipos Y este torneo Empieza en cincuenta y cinco segundos Ojalá Termine rápido el torneo En el sentido Que yo tengo sueño Tengo mucho sueño Mañana tengo que ir a trabajar temprano No te verbo Pero bueno Lo vamos a jugar hasta el final Este hay que jugarlo Hasta el final Hasta que caiga el peor Y nosotros merecemos ganar Bueno Es dos contra dos Dos contra dos Recuérdate Así que tenemos que Sí Tratar de Eh Hablar Hablar un poquito más Para ver quién se queda atrás Quién va adelante Y todo eso Sí Hay que bascular Como en el interior Hay que Mientras estar adelante No, entre las ajitas Tú has dicho Bascular, ¿verdad? Sí Creo sí Es que Bas viene de bas Y cular Viene de cular Entonces Entiendes Son dos palabras Que Bueno, bueno No importa No entremos en detalles Cinco segundos Nos van a dar El Ah Entonces Nuestro torneo Debe estar por empezar Y nosotros no vamos a estar Porque yo me voy a ir a dormir Ah, pues sí Bueno Después lo cuadramos bien Con la gente de YouTube Con tus seguidores Y los míos ¿Sabes quién quiere jugar? Seguramente se mete Corpetit Que él lo juega En PS4 Ah, y Poli Poli No manchó Bueno Nos toca contra Team Dusell ¿Y cómo se juega? No sé Poli Uniéndote Uniéndote Ronda 1 Ay, la primera ronda Es que Super Estoy muy nervioso No sé cómo estás tú Pero yo estoy muy nervioso 1 de 3 Partido 1 de 3 Oye, mola Están haciendo Mola Sí Me gusta Bueno, en principio Yo me quedo atrás Vale Vale Dale con todo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que no No aceleraba Ay Me ha dejado ahí Vendido Me ha dejado perdido ahí ¿Dónde estás? Atrás Yo estoy en portería Oh, me voy para adelante Vale, estoy atrás Opa, no Yo cuando baje Ahora que bajo Venga, para adelante Tú síguela Para adelante Que yo estoy bajando Ya estoy en la portería Bien Ellos mismos se interrumpieron Ahí la pelota Me la llevo Buena Ay, la pared Sin querer Nada, tú síguela Uff Nada, falló La falló Venga, vámonos Ole Uff Un poquito de bicicleta Inventado ahí Bueno, dos contra dos Yo te voy a decir Que he jugado muy poco Muy poco Yo jugo con Kevin Yo muy poco Tengo muy poquita experiencia En dos contra dos No Ha sido muy bonito el gol Ha sido muy bonito No, no, no Pero igual ha sido muy bonito No podemos estar a todos Dos contra dos Ya Ya Es muy dinámico El dos contra dos Bueno Voy con todo Ah, tú estás también conmigo Yo, yo voy para atrás Vale, vale, vale Venga Bien Yo estoy atrás Estoy atrás Estoy atrás Dale, dale, dale Dale Vamos, para adelante Uy, fallé Cuidado Bien Venga Ahora ya sí Ahora subo Sí, sí, sí Ahora bajo otra vez Aviso Cuidado No No Madre de Dios Ha sido suerte O sea, yo ¿Quién la tocó? ¿Tú o yo? Yo, a mí me han dado salvado Ah, entonces fuiste tú Yo pensé que había sido yo Y dije, fue de suerte Porque yo no lo había visto Voy con todo Venga Casi todo Hay que meter un gol De larga distancia Bueno, quedan tres minutos El primer partido Hemos tenido la suerte Que no lo hemos desinstalado El juego Uy Venga, Alex Es verdad Si no hubiéramos cuidado Juego al torneo Exacto Correcto Punto Para si se para Estoy atrás Tú dale con todo Dale con todo Te toca No puedo No puedo No puedo No puedo No entra Pero Pero peligroso Sí Uy, perdona No, no Bien, bien Porque hemos salido de ella Vamos, vamos Con todo No, la vi para atrás La vi para atrás Error grave Fatal Y encima No, yo Pero error mío Grave, ¿eh? Ay, casi le doy Me golpearon por atrás No te quiero decir Quien te ha golpeado Fue el otro compañero ¿Verdad? No fuiste tú Fue el otro Fue el otro Fue el tercer compañero Venga, dos minutos Dos minutos Ay, fallé ahí El golpe certero Dos minutos Ya estoy un poco a lo largo Sí, hay que meter gol Ya hay que meter gol Ya no importa lo que hagamos Bien Tranquila, tranquila Tranquila Ahora preocúpate Ahora preocúpate Bien, bien, bien Bien, bien Al palo dos Al palo dos Al palo dos Y lo dejamos flipando Venga Uy, no, 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 no No, no, no Me la he comido Voy, voy, voy Bien, bien, bien Uy Mola Un minuto 20 No me asusten No me asusten No me asusten No me asusten No, se quedaron allí solos Vamos, Alex Menos mal que fallaron No, no, no Fallaron Fallaron Tranquila Uy Venga No Bien, bien, bien Está sola Está sola Bueno, ya no Voy a darle el portero Voy a darle el portero Ay, fallé Y yo también Si lo hubieras chutado Yo a darle el portero Hubiese sido magistral Pero, golazo Bueno, bueno, bueno Dice uno de tres Es que se prueben Tranquila, tranquila Que todavía Todavía Es el primer partido Que seamos dos contra dos Y tú y yo jugando solos Realmente Si, si Nos falta práctica Si, quédate atrás Quédate atrás He fallado ¿Qué ha pasado ahí? Le quería dar con efecto Y he fallado He fallado feo No puede ser Un tiro fácil Te veo apurado Voy a salir Si, si Pero he fallado feo Me he quedado muy He flipado He flipado ahí en colores ¡Bueno! ¡Qué buena! He flipado en colores Porque fallé lo anterior No puede ser Uy, casi le das Casi Ahí va, mira Centro Centro, buenísimo Corre, corre Corre, corre Bueno, primer partido ¿Qué pasa? No pasa nada El primer partido Vale, vale, vale 1-0 Creo que son los tres partidos Contra este O son tres partidos Con equipo diferente Vamos a ver Es la primera vez Que jugamos los dos Es que es bueno recordarlo Y bueno Estamos listos Para el próximo partido Oye Mola esto De los torneos Que super Está bien Podríamos intentar Cuadrar con más gente Voy a tratar De hacer un llamado Por medio de YouTube A la gente Que juega esto Incluso Les escribiré algún privado A Corpetit Y a algunos otros Y los que quieran jugar Que nos lo digan Y hacemos un mini torneo Sí, estaría guay Podemos dar un premio ¿Verdad? Bueno Podemos invitar Yo invitaría a alguien Y nos conoce Y los conocemos ¿Verdad? Un vasito de agua Con aceitunilla No sé cómo lo ves Creo que No le has dado listo Uy Perdón Ay Medio año esperando Bueno, bueno No pasa nada Partido dos de tres Así que Oye, mola Porque son tres partidos Y el que pasa Así que Oye, no está mal Me quedo atrás Y ánimo Amiga Tú eres nuestra esperanza Hola 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 que molió Sí Perdón Pero He salido Uy Mira que centro Le he lanzado a ellos Que centro tan bueno Centro mío Buenísimo Error Pero bueno No sabía dónde iba a salir Tampoco Tampoco era Los goles a propósito Es una pena Es un Centrazo Vamos No pasa nada Es una pena Bueno Tenemos 4 minutos 40 para meter Dos goles Ellos salen Así que podríamos salir E intentar Uy Intentar meter el gol Voy a tratar de centrarla Si me dejan No, no me dejaron Así Mira Uy Te choqué Perdona si te choqué No, no me Me doyó Uff Bien Buena parada Intenta la bicicleta Cuidado No Cuidado 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 No, no No Bueno Yo siempre tengo Veo el vaso Siempre medio Vacío O medio lleno No sé cómo se dice Es que Tenemos 4 minutos Para meter 3 goles O sea Ya han metido 2 en un gol En un minuto Perdón Así que podríamos Sí Venga Me quedo atrás Dale con todo ¿Eso es todo? No me dejo Va bien Va bien Están solos Están solas No, pero No tenía otro Para volar Mira Centro Centro Es que super No Ida Ida a rematar La hallao Nos falta el tercer jugador Qué Dios Sí Estar ahí Haciendo pizza Como un desesperado Bueno Este es el segundo partido Pero bueno La primera vez que entramos En el torneo O sea Y esto incluso puede ser bueno Porque la gente se mete A jugar con nosotros Pensando que somos malos ¿Verdad? Sí Ya habríamos aprendido algo ¿No? No Pensé sacarla Y entró No llegué a tiempo Lo siento ¿Te importa? No llegué a tiempo Y va a entrar De todas maneras Así que Qué apena Sí Bueno En menos de dos minutos Metió cuatro goles Así que nosotros podemos Voy con todo Venga A ver No fue con todo Pero Uy Como paro esa El desgraciator Como paro esa Me da Venga Voy a salir a solo ¿Estabas atrás? ¿Estabas adelante? Bueno No pasa nada Estaba adelante Uy Fallé 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 En el salto Y de eso se basa el juego No fallar Y fallé Un fallo Pues compromete mucho el partido A ver Ahí donde fallo Ay Que no la toqué Y Uy Bueno Sería segundo partido Solo nos quedaría uno Y quién sabe Si pasamos ¿Eh? Quién sabe Si hay alguien que juega peor Pasamos No Pero así Contra los mismos ¿No? No te sé decir Si pasamos No te sé decir Yo creo que Con dos perdidos ya No, no Yo creo que Si hay alguien que perdió Tres Y otra persona que perdió Tres Porque somos ocho equipos Yo creo que hay posibilidades ¿Eh? Mientras no me den De premio Una caja Porque estoy harto De cajas No tengo llaves Para cajas Has conseguido Las llavecitas De 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 Sí 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 Me reventaron Me reventaron Encima Hola Hola Uy Me cambió En la trayectoria Bien Pero ahí se le interferió Un poco Es que no lo doy Tampoco No, si ya Pero Vamos 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 Alex Vamos Está solo Está solo Está solo Está solo Está solo Ya no Ya no Ya no Uy Pensé que llegaba esa Uy Ups Bien Vamos Uy Fallé Eso no se puede Oh Pero ¿Qué pasa? Nos revientan los coches Tienen miedo Están cagaditos Bicicleta Para dejártela ¡Ego! ¡Ey! Ah Que hago buenos centros No me lo vas a negar Sí, sí Pero Buenísimo Yo la paro Bueno Tú Bueno Venga Vamos Tú Llévatela ¡Ego! Cuando no la Pero Mira No hay por té No tenemos portero Estamos perdiendo Vamos a darle Los dos Contra ellos Uy No Fallé la bicicleta Cuando no se podía fallar ¡Uy! Ay Perdón 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 Buena 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 Esa entra Puede ser Puede ser Bien No tengo turbo La pararon Pero entraba Estaba muy bien dirigida Uy Perdón Te la quita Encima Te lo fui No Quita la bolita No vale Madre de Dios No Mira, 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 mira Como ser figurita No tengo turbo Otra vez yo Me quedé sin turbo Mira la maldición Por haberte lo quitado Me quedé sin turbo Dale con todo Dale con todo Voy yo con todo Venga El gol, el gol, el gol No puede ser Que no meta gol No puede ser El anterior tampoco metimos ¿Verdad? No Es que no estamos acostumbrados Yo no estoy acostumbrado a jugar de dos personas No estoy acostumbrado Pero Uy Me hizo ahí un kikirihiki Y la metió Sí Bueno, bueno, bueno No pasa nada Yo creo Que No sé cómo lo ves tú Pero yo creo que esta partida La hemos perdido Sí La veo un poco complicado Pero bueno, mira Hemos participado En nuestro primer torneo ¿Verdad? Sí Mira, con la frente en alto Y Vamos a intentar De ganar el siguiente A ver si nos toca Contra un mal oso ¿Tú crees que entra? ¿Verdad? 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 Team 2-6 2-0 ¿Es el mismo equipo entonces? Sí Ah Pues yo pensé que era otro Vale, vale, vale Eliminado en ronda 1 No Tú es que querías dormir Por eso nos perdió Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí Yo por lo menos me he divertido mucho Y me imagino que tú también Aunque hayamos perdido Nos hemos divertido Nuestro primer torneo Y hay que buscarnos a otra persona Si quieres jugar con nosotros Ya sabes Participa Y vamos a hablar con Kevin Que a ver si lo enganchamos A que aprenda a jugar este juego Sí Chicos, nos vemos Descansen Besitos para todos Chao Chao Chao